La sede electrónica dentro del portal institucional de la ciudad se habilitará de forma inminente. Así ha informado la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, que pretende de este modo dar un paso más en el acercamiento de la Administración a los ciudadanos para facilitar la resolución de gestiones de forma telemática. Este trabajo lo ha realizado el Área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dependiente de esta consejería, y comenzará su andadura con una cartera de ocho gestiones posibles que se irán incrementando en el futuro. Entre las gestiones que ya se podrán resolver se encuentran la expedición de certificados de empadronamiento para la bonificación de transportes, de inscripción padronal, del pago del ITSI de vehículos y de signos externos de riqueza, la validación de documentos expedidos por la ciudad, el acceso al programa de cita previo en el registro y el acceso a las ventanillas de ITSI del Organismo Autónomo Servicios Tributarios, donde se pueden realizar los trámites oportunos. Completan la lista de opciones con las que empezará a funcionar la sede electrónica. Gracias por ver el video.